Se acerca Navidad Ya viene Navidad, ya viene un año más Con cuartes las posadas La noche buena llegará Como es costumbre ya de madrugada Los corazones laten ya Y hay brillo en sus miradas Con copas de champán Justo a las dos se brindará Por un nuevo manacal Yo brindaré por el amor que yo más quiero Es la razón de mi vivir y es todo lo que tengo Porque esta Navidad Y muchas otras más Su amor sea mi consuelo Yo brindaré por el amor que yo más quiero Es la razón de mi vivir y es todo lo que tengo Porque esta Navidad Y muchas otras más Su amor sea mi consuelo Es la razón de mi vivir y es todo lo que tengo Es la razón de mi vivir y es todo lo que tengo Conocer Aquí es la razón de mi vivir y es todo lo que tengo